Y no has pensado nunca en la putada, perdón, ¿eh? Que significa el hecho de que tú te pasas el día currando, currando... El otro día leí que el ser humano tiene entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Bueno, pero ¿quién? ¿Quién? ¿Qué ser humano? ¿Quién? Dame nombres, dame nombres. No tienes la piedra ahí, escondas la mano. Ya, sí, sí, es verdad. Conoces gente que dice, este no ha pensado ni 50, ¿no? No, no, no. Hola, ¿cómo estás? No, pero bueno, pensamientos de todo calado, ¿eh? Como, por ejemplo, me voy a levantar. Hombre, ¿pero eso también lo vamos a contar? No, claro, solo tienes que pensar. O, por ejemplo, pica, culo, pica, culo, pica, pica. Mira, por ejemplo, yo ahora me levanto, ¿no? Voy a hacer eso que te gusta a ti en la radio. Yo ahora me he levantado, ¿no? Sí. ¿Has te levantado, no? Sí. ¿Vale? Vale. Pues yo he tenido que pensarlo esto. Ya me imagino ya que a ti no te sale espontáneo. No, pero tú crees que no lo has pensado, pero... Ya. Por ejemplo, cada paso que das, lo tienes que pensar. Sí. Si no, te caerías. Bueno, yo este tema ya no me... Es que no... Quiero decir, no me den más ejemplos de cosas de estas porque ya lo he entendido. Vale. ¿Vale? Pero tú imagínate que caminas 10 kilómetros, la de pasos que has pensado. Porque a veces pensas, ahora me voy a parar. Y te paras. O tú andas improvisado. A ti te fascina tu propia... tu mente, ¿no? Sí. Bueno, me tiene un poco loco, pero quiero decir que... Que pensamos más de lo que creemos. Vale. A lo mejor sobrepiensas tú. También. También. Bien. Gracias.